Bien, el presidente del jurado nacional de elecciones, Jorge Luis Salas Arena, se invitó a los candidatos a participar en los debates presidenciales dos mil veintiuno que concluye hoy y el cual afirmó es una gran oportunidad para llevar a los electores sus propuestas y permitan un voto informado. Escuchemos y veamos a continuación sus declaraciones. Así es, deben asistir me parece como corresponde los seis candidatos que están convocados para el día de mañana para culminar esta etapa del debate y así el pueblo tenga los electores la información que pueden proporcionar sobre los temas que están en giro para poder ejercer responsablemente su determinación al momento de sufragar. Es muy importante desde luego que se mantengan las reglas del buen trato, del respeto mutuo y que se debatan las ideas, que se pongan sobre el tapete los puntos de vista y que estos sean objeto de la discusión que corresponde en el más alto nivel posible, y en el Perú lo es. Así que yo creo que el tribunal de honor del pacto ético ahora sí, elegido por las mismas organizaciones políticas, hace muy bien resaltar esa necesidad. Sí, en realidad es un trabajo complicado, múltiple y además multilateral. La dirección de educación ha funcionado muy bien en estos aspectos y felizmente estamos hoy día ya en la segunda de las tres fechas y mañana las cerraremos. Espero que con mucho éxito, porque lo que queríamos se ha logrado y es que se difundan los criterios de los partícipes de estas justas electorales para que el pueblo tenga los elementos suficientes para tomar sus determinaciones de manera informada. Gracias. Gracias.